¡Quiero verla! ¡Por favor, llévame con ella! ¡Quiero verla! ¡Quiero hacer con mi mamá! ¡Quiero verla! ¡Llévame aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! Lo que acabé bebiendo me, lo que caí en el bar No he podido ahogar hasta la ansiedad Siempre huyendo de mi bebé Sin querer platicar Caminando las calles de la ciudad Traigo conmigo una idea No he podido controlar Despierta de mí el miedo a la muerte Siempre hay algo en ti que pide el final Sé que es placerista no hay otra vida Siempre hay algo en ti que pide el final No he podido ahogar hasta la ansiedad No he podido ahogar hasta la ansiedad Siempre huyendo de mi bebé Sin querer platicar Caminando las calles de la ciudad Traigo conmigo una idea Que no he podido ahogar hasta la ansiedad No he podido ahogar hasta la ansiedad Sé que no he podido ahogar hasta la ansiedad Sé que después de esta no hay otra vida No he podido ahogar hasta la ansiedad No he podido ahogar hasta la ansiedad Sé que después de esta no hay otra vida Para siempre hay algo de mí que me definir Gracias por ver el video